¡Suscríbete al canal! Y también quieres saber qué es lo que yo ocupo para editar, la cámara, las luces, todo ese tipo de aspectos y cosas que a lo mejor uno no ha pensado que eso se requiere. Así que este video está enfocado en todo eso y ahora sí que vamos a empezar. Y bueno, ¿cómo vamos a empezar con YouTube? Lo primero que uno debe de estar muy consciente es que vamos a crear un canal. Necesitamos crear un canal y necesitamos un nombre para ese canal, obviamente. Así que piensa muy bien qué nombre le vas a poner porque se puede cambiar pero es un poco complicado. Y mejor desde un principio déjalo como tú quieres que se vea y que pase por los siglos de los siglos. Nada muy extraño porque luego uno tiende a arrepentirse en esas cosas. Así que siento que es mejor que le pongas tu nombre o algo más básico o algo que tú sientas que eso se refleja o se va a reflejar en tu canal. Así que echarle coco un poquito antes de crear el canal. Algo que me preguntan mucho es acerca también de la edición. Disculpen si a lo mejor no me voy en orden. Pero en la edición yo ocupo Mac. Como saben, tengo una computadora Mac. Pero en mis inicios obviamente no usaba Mac. Y quedo que usaba una computadora normal y obviamente no tenía el editor que tienen las Mac. Así que me puse a investigar para que no tuvieran como que un editor muy básico. Porque hay editores muy básicos. Pero si quieres empezar como que con el pie derecho, con un editor que lo puedes descargar gratuitamente. O también si lo quieres comprar en su versión completa. No es caro, es económico. Alrededor de unos 40 dólares o unos 60 dólares que es por creo que tiempo ya ilimitado. Yo ya lo descargué porque quería jugar con él. Y quería obviamente aprender si era igual de fácil que lo que yo usaba. O un poco más o qué. Pero es completamente sencillo utilizar. Y este se llama Filmora. Estuve viendo, buscando como les dije. Y la verdad que si yo hubiera tenido una computadora normal. Este es el editor que yo usaría siempre. De hecho es el que voy a estar empezando a utilizar. También en mi Mac. Tiene para opción en Windows y Mac. Y me gustó mucho porque tiene cosas para los intros, para transiciones muy diferentes. Que yo no tenía, que no había manejado. Más aparte tiene paquetes que puedes ir comprando. Y que esos paquetes obviamente en la mayoría de los editores los venden. ¿Por qué? Porque bueno, uno como persona no es, por lo menos que yo no sé nada de eso. No me es muy sencillo hacer ese tipo de cosas. Son paquetes que te hacen más fácil la situación. Y que pueden empezar a ver en este video. Y que siento que van a estar incluidos en mis demás videos. Están buenísimos. Se ve hermoso. Yo la verdad, si hubiera sabido que esto existía. Nuevamente les comento. Yo estaría utilizando este tipo de editores. Este editor que facilita mucho. Es fácil, es sencillo, es económico. Y no puedo creer lo bonito de los efectos y transiciones que tiene. Al menos este paquete que se llama de belleza. Y yo estoy encantada. Tienen otros paquetes también como si fueran efectos especiales. Y que se ven, oh my god. Ahora entiendo que sencillo pudiera haber sido editar cosas mucho más pro. Por así decirlo, con esto. Entonces, ahí les dejo como quiera el dato. Recuerden que todo esto se los voy a estar dejando preguntas también frecuentes. Aquí abajo en la caja de información. Pero yo se los recomiendo bastante. Si tú vas a empezar y quieres hacer que tus videos se vean un poquito más pro. Es más, ni siquiera lo mejor para tus videos. También para algo escolar. Está muy bien. Y como les digo, también tiene su versión gratuita. Así que creo que vale la pena probarlo. Y más con todos esos paquetes que tienen que... No son a lo mejor tan económicos, pero valen muchísimo la pena. Y yo me voy a quitar un peso de encima ahora. Y bueno, eso es lo que quería platicarles. Porque la verdad es que si van a estar viendo a lo mejor algunas cosas nuevas en el canal. Va a ser esos son los primeros cambios que va a haber. Mejores transiciones y cosas por el estilo para ustedes. Porque uno como youtuber tiene que ir, obviamente, innovando. Es otro de los puntos. Innovar y no quedarnos estancados. Porque si queremos crecer, no podemos quedarnos estancados con las mismas cosas. Yo sé que al principio es un poco complicado, pero poco a poco se aprende. Tener la mentalidad de que no vamos a querer estar estancados con la misma cámara a lo mejor. Porque si empezamos a crecer, vale muchísimo la pena la inversión. Yo les voy a decir algo. Yo empecé con una cámara muy, pues, X, sin chiste. Y pues, una cámara que no siquiera era profesional. Era semi-profesional. Pero con la cámara que tú tengas. Es más, yo empecé con el celular. Yo tenía todas las ganas de empezar a hacer esto. Así que, otro punto son las ganas. Las ganas que uno tenga de empezar a emprender algo nuevo. Algo que uno quiera transmitir. Algo en el que tú sientes, sabes que yo soy buena en esto. Y entregar lo mejor que tienes hacia los demás. Entonces, no importa qué cámara tengas. Ahora, una de las preguntas que me hacen muy común es, ¿qué cámara estoy usando ahorita? Estoy ocupando una Canon EOS Reverb T5i. Y esta me gusta mucho porque me da la facilidad de voltear. Y yo poder estarme viendo aquí a un lado. Y aparte que es touch. Es autofocus. Entonces, me enfoca automáticamente. Aunque ustedes a veces ven como que se desenfoca. Pero bueno, es algo que no puedo controlar. A menos que tenga el otro lente. Los lentes son caros. Pero como les digo, vamos de poco a poco. Ese es el lente que venía con la cámara. Pero el chiste es de que empieces con la cámara que tú tengas. Yo tenía en mi anterior cámara. Era una Nikon. Y tenía para poder verme. Porque no podía verme aquí atrás. No sé si estaba bien enfocada. No sé si me estaba viendo. Si estaba mocha. Ponía un espejo. Y estaba así de que... Y luego no tenía obviamente un tripié. Es otra de las cosas que uno requiere cuando tenemos ese tipo de cámaras. Y mi tripié era una mesa. Y arriba de esa mesa tenía cajitas. Cajas de zapatos. Y ponía mi cámara. Entonces, no importa. Para empezar, no requieres una cámara buenísima. Y obviamente poco a poco vamos a ir a lo mejor cambiando la cámara o las luces. Yo sé que vas a tener muchísimo éxito. Así que obviamente tienes que poner todo tu corazón. Si no pones tu corazón en las cosas que vayas a hacer. Ya sea un canal en YouTube. Ya sea en tu trabajo. Ya sea en la escuela. Ya sea lo que sea. En lo que tú quieras. En tu proyecto. No vamos a tener éxito. Así que pon siempre todo tu corazoncito. Otro de los puntos muy importantes y que tienes que tener muy en mente. Es que tenemos que estar conscientes de que al abrir un canal en YouTube. Hay que ser constantes. No podemos dejar de subir videos de aquí en un mes. O desaparecernos sin decir nada en nuestras redes sociales. Porque después la gente ya no va a querer verte. O sea, literal ya va a estar así como que. Ay, pues subí cuando quiere. Y pues ya no voy a querer verlo. O sea, literal tu público. Tú te vas a deber a tu público. Y aunque sea al principio, sé constante. No te aboraces por querer hacer mil videos. Como a lo mejor yo me empecé a aborazar. Gracias a Dios. Y gracias a ustedes. Y gracias a mi prima por el apoyo. Pude obviamente a lo mejor a quererme aborazar. Pero no te aboraces. A lo mejor tú estás estudiando. Estás trabajando. Y es difícil. Yo aún estoy trabajando. Y siento que es un poco difícil. Pero todo se puede con empeño y con ganas. Entonces no te aboraces. Sube uno o dos videos. Empieza con lo que te digo. Con lo que a ti más te guste. Ten en cuenta que vas a hacer tu canal con cosas que te gusten. O que puede ser variado como el mío. Recuerden que mi canal no nada más es de belleza. Mi canal no es como que exactamente belleza. Mi canal es de todo un poco. Y hay personas que aún no han logrado comprender. Y también ten muy en cuenta que los comentarios a veces son un poco hirientes. Que vas a tener comentarios de todo. Así como comentarios muy bonitos. Así vas a tener comentarios negativos. Y que te van a desalentar por completo. Te van a decir cosas que no son. Entonces tienes que meterte así de que mantequilla y un guante. Y untártelo todo por completo. Porque si vas a tener a lo mejor un montón de gente muy buena. Muy linda como la que yo tengo. Pero también otro montón de gente que te desanima. Y quieras o no somos personas. No estudiamos para esto de estar en la cámara. Ser profesionales. Ser actores o actrices de que a veces se les resbala. Obviamente ellos se les resbala todo. Ellos estudiaron eso. Ellos vieron la visión esta. Nosotros lo hacemos por amor al arte. Porque nos gusta. Y a lo mejor ya después se convirtió en un trabajo. Pero no estamos tan acostumbrados. Por eso poco a poco. Como les dije es muy importante saber de qué vas a hablar. Y tenerlo preparado. No nada más llegar y hablar así como así. Sino tener preparado. A lo mejor en una hoja. Escribir tus ideas. Ponerlas en orden. Porque realmente a mí me pasó y a veces no estaban en orden. Y ustedes me lo dejaban saber. Y muchísimas gracias. Ya gracias a eso tengo unas bastantes libretas. Y empecé a ordenar mejor mis ideas. Y créanme que les facilitan más las cosas. Y pues obviamente eres más fluida. Al principio a lo mejor uno no es muy fluido. Que digamos si tú estudiaste esto. Oh my God. No, pues te va a ir así la situación. Pero uno que no estudió a lo mejor comunicación y ese tipo de cosas. Al principio es un poco complicado. Pero créeme. Vas a soltarte y te va a fluir el asunto. O sea definitivamente siento que de hace dos años a ahorita. Siento que he tenido un progreso y una fluidez. No crean que todo así la infraestructura vino desde el principio. No. Créanme no. Y es más bonito como que empezar desde abajo con una camarita. Con espejos. Con esto. Y con oh my God. Un sin fin de cosas. Otro punto muy importante es. Ponerte a grabar en donde tienes más luz enfrente. No por un lado. No por el otro. Sino enfrente. Y si no tienes. Tratar de ponerte unas luces blancas. Hay muchos canales de YouTube donde te dicen cómo crear un Diva Ring. Que es el que tengo enfrente de mí. Tengo algunos softbox. Que son como unas canjas que van a estar como quiera viendo por aquí. Que es lo que estoy usando yo. Y esas me han ayudado a crear. Yo estoy grabando ahorita de noche. A que se vea muy bien la iluminación. Pero como vamos comenzando. Yo no tenía ninguna luz. Y recuerdo que el primer softbox me lo regaló. Una de ustedes. Una Nunu. Que yo la verdad que le agradezco infinitamente. Porque hasta la fecha tengo esa softbox. Que está acá de este lado conmigo. Ustedes no la pueden ver. Pero la atesoro tanto. Es mi primer softbox. Me lo regalaron con muchísimo amor. Con muchísimo cariño. Y lo sigo usando. Entonces estoy muy, muy contenta. Entonces ustedes utilicen luces naturales. Pónganse en las ventanales. Y graben de día en un momento en el que no cambien tanto las luces. Es otro punto muy importante. Finalmente otra cosa muy importante es tener una computadora. Porque te vas a llevar horas editando. Entonces es importante tener una computadora. Y estar trabajando en ella con internet. Porque vas a querer subir tu video. Y si no tienes internet. Pues ahí te vas a pasar en el ciber. Y pues son horas y horas para subir un video. Un punto muy importante y clave es. ¿Qué día vas a querer subir tu video o tus videos? Hazlo saber a los demás. A tu público. Y obviamente también en qué horario. Así vamos a estar como que más atentos. Y obviamente todo el mundo. Ah, ya va a llegar la hora. Y vamos a estar atentos. Entonces creo que aunque suene sonso. Es algo importante. Y por último creo que es no desesperarte. Porque yo sé que es un camino un poco a lo mejor lento. Para otros más rápido. Para unos pues pasó la noche y el día. Y a lo mejor no vas a ver al principio. Una, dos, tres, tu familia de visitas. Pero no te desesperes. Tienes que ser constante. Ponerle todo tu amor, todo tu empeño. Y créanme que poco a poco. Van a surgir frutos de esto. Y más porque haces lo que te gusta. No que lo hagan o lo vean como un trabajo. Porque cuando lo ves como un trabajo. Pierde el chiste. Y créanme que a veces. Pueden darme a mí las dos, tres de la mañana. Y lo estoy haciendo con gusto. Yo amo lo que hago. A pesar de que estoy enferma. A lo mejor un día. No me importa. Siempre busca un trabajo. A lo mejor no es este. O bueno, para mí es que esto no es un trabajo. Es un hobby. Busca algo que te apasione. Que te guste. Que te llene. A ti como persona. Y no desesperes. Todo llega a su tiempo. Entonces, sí. Esos fueron como que mis tips. Para que tú puedas empezar un canal aquí en YouTube. Y creo que ha sido todo por este video. Sé que está un poco extenso. Sé que a lo mejor fue mucha plática. Pero quería contarles. Quería que ustedes también tuvieran la oportunidad. De que muchos había muchas dudas. Que con qué editaba. Qué luces. Qué cámara. Si tienen más dudas. Déjenmelas aquí abajo. Voy a tratar de contestarlas. Las más que pueda. Entonces, para que estén muy pendientes. Aquí voy a estar contestando todas sus preguntas. Voy a poner también aquí abajo. En la caja de información. Los datos. Acerca de todo lo que mencioné. Espero que te haya gustado este video. Y te sirva. Si te sirvió. No olvides compartirlo. Ayúdenme a compartir este video. Para que los vean los demás. Creo que me extendí. Y dije lo que. Pues más básico. Para poder comenzar. Y como yo comencé también. Hicimos una plática. Hicimos una choneada por aquí. Y si fuimos alguna de las dudas. Si te gustó. No olvides regalarme un like. No olvides suscribirte al canal. Y tampoco picarle a la campanita. Para que puedas ver mis videos. Justo cuando lo subí. Déjame aquí abajo tus comentarios. O tus preguntas. O dudas. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.